Llegó el verano y ya se siente Llegó el verano y ya se siente Llegó el verano y ya se siente La gas en la playa, cuando la zona es braun La heat se brenca, cuando la piel se siente El verano y ya se siente Chilen en la playa con cervezas con estrés La música es loud, das le visto en tres Llegó el verano y ya se siente Llegó el verano y ya se siente La zona brenca, cuando la piel se siente La gas en la playa, cuando la piel se siente Ob Sud o da Mallorca, das es ganz egal Que tanzen, singen, via fire and get in time Que chilen en la playa con cervezas con estrés La música es loud, das le visto en tres Llegó el verano y ya se siente Llegó el verano y ya se siente Toma una cerveza, conmigo mi amor Déjame tocarte Esta canción, déjame sacarte Este calor, también frotarte El doceador, el doceador La zona brenca, cuando la piel se siente Llegó el verano y ya 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 se siente